En este momento es buscar aquello que Rejón, que copia directamente a Chantal Mouffe, la madre del populismo, señala como el momento populista, ese momento de máximo esplendor donde va a conseguir, en teoría de Vox, sorpasar al Partido Popular, etcétera, etcétera. Eso que Pablo Iglesias decía que era una pistola con una sola bala. ¿Qué es lo que tienen los momentos populistas? Como se ha visto en Alemania con la AFT, cuando pasa lo que pasa con Petri, etcétera, etcétera. Como se ha visto en Francia, como se ha visto en muchos sitios. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo. Si es que Vox no tiene nada que ver con el Partido Popular, lo que pasa es que Vox es un partido, en mi opinión, constitucionalista, que defiende la Unidad España, que defiende la Constitución. No es ese partido antisistema que los propios de Vox nos quieren hacer ver. Vox es sistema, el sistema constitucional. Pablo Casado no lo tenía tan claro. Yo creo que lo tenemos bastante claro. Y por eso yo me felicito de que Vox esté en el Congreso de los Diputados en la mesa. Yo prefiero que esté Vox a que esté Podemos. Creo que Vox no es igual. Prefiere que esté Podemos a que no esté Ciudadanos. Yo prefiero que esté Ciudadanos y Vox. También te voy a decir una cosa. Vox hace cosas inexplicables. Ayer, en la Asamblea de Madrid, en la Junta de Portavoces para la Comisión de Aval Madrid, donde la Fiscalía haya archivado cualquier imputación contra Isabel Díaz Ayuso, votó con la izquierda y con la extrema izquierda que Isabel Díaz Ayuso compareciera en comisión. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique.